Hola chicas, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy les traigo un video de como hacer sus propias uñas caseras. Este video va dirigido para las chicas que no son aplicadoras de uñas. Miren, las estarán haciendo con estos moldes que se llaman los dual, pero estos no son los moldes profesionales. Estos les cuestan como alrededor de unos 25 pesos el paquetito de 10 piezas que trae las medidas ahí del 0 al 9 me parece. Bueno, como les digo, son para chicas que solo quieren hacerse las uñas en casa. Y esta es la versión con gel. Yo estaré usando este DMC que alrededor me cuesta de 50 pesos más o menos. Entonces, lo primero que yo hago es medir mis tips, como pueden ver ahí, que me quede perfecta la orilla y pues marcar una medida. Yo les puse ahí unas marcas para que se me hiciera un poquito más fácil. También me estaré apoyando de este pincel para gel, pero igual ustedes pueden, no es necesario un pincel profesional para este tipo de, para usar el gel. Estos pinceles también les cuestan muy económicos. Como ven ahí, yo estuve aplicando una capita. Después de eso metí a curar, como un minuto nada más, en una lámpara UV, chicas. En estas no les funciona si usan lámparas de LED, porque es gel UV y solamente seca en lámparas para gel UV. Y bueno, ya una vez que salió, yo estuve poniendo aquí un poquito de ala de ángel. Nada más, como ven, ahí... Bueno, antes de eso creo que estuve aplicando otra capita más. Y estuve poniendo la decoración igual. De la misma manera, aquí yo ya tenía una pequeña capa de gel y estuve poniendo ahí esa florecita. Como les digo, chicas, son uñas caseras que a lo mejor para las chicas que no tienen ninguna... que no pueden manejar el acrílico, este, esta opción les resulta mejor y en vez de andarse haciendo uñas de pegamento o de, no sé... Y créanme que pues no les va a salir muy, muy caras. Realmente pues son mucho más económicas. Si ustedes ya tienen aquí los moldes o el gel, pues, bolitas se las pueden hacer, ya que el gel, pues, es mucho más manejable. Y bueno, pues ahí yo estaré rellenando mi molde. Y una vez que yo tenga todo esto, que yo ya haya rellenado así el molde, me la estaré colocando. Bueno, como ven ahí, este, yo también me voy a poner un poquito en la uña para que se me haga más fácil. Estas uñas son de práctica, chicas. Yo no las tengo preparadas ni nada. Este, tienen, es más, una capa de esmalte, pero igual si ustedes no se las preparan, las uñas sí les vienen demorando, no sé, unos tres o cuatro días. A mí me duran siete días así, para podérmelas retirar. Este, siete días. Y como ven, ahí yo hago una presión, acomodo bien mi molde, y después con mi empujador para cutícula, o ustedes si tienen un palito de naranja, retiren los excesos del gel que se les haya quedado ahí alrededor de la piel. Y también, este, pueden apoyarse con un pincel que tenga alcohol o limpia pincel. Este, ahí como ven, yo usé un poquito de, en un vasito, miren, usé este, ahí un poquito de alcohol, y le estuve mojando el pincel para estarle dando forma aquí a mi gel. Como ven, es muy fácil, no van a tener ustedes ningún problema. Y lo acomodo para darle el grosor que yo quiero antes de meter a curar. Una vez que ya lo tengo así como quiero, este, se puede, se mete a curar alrededor de unos tres minutos, ¿sí? Como ven, chicas, esta es una manera muy fácil. Yo sé que muchas chicas ya lo manejan. Como ven, ahí ya está, suena, tiene que tener un sonido ahí. Y una vez, este, que ya está, voy a girar mi molde para, este, estarlo haciendo, para estar retirándolo. ¿Ven? Y ya quedan así. Ahora procedo. Como ven, ahí, a mí sí se me movió. Yo, la verdad, chicas, yo no tengo mucha experiencia con estas uñas. Realmente, este, con las de gel o de acrílico, yo sí le he puesto a clientas, pero, pues, ya hace mucho. Le he puesto como unas cinco clientas y, la verdad, pues, si les han gustado. Ustedes, este, tomen lo bueno de este video. Como ven, ahí, yo les digo, yo también no tengo mucha experiencia, pero, pues, aquí está una manera que ya con más, este, práctica les va a quedar muy, muy bien. Como los videos de muchas chicas que, bueno, están por aquí, que ellas sí manejan profesionalmente los dual. Este, yo apenas, pues, creo que me voy a animar a meterlos, este, de las maneras de hacer, este, las uñas para mis clientas porque ya es una forma muy, muy rápida de hacer las uñas. Ustedes tardan alrededor de unos 40 minutos haciendo un set así muy sencillo de un color, este, con estos moldes. Solo que les digo que yo no me animo mucho porque mis moldes no son los profesionales, son los chinos esos. Creo que la cajita me costó como 50 pesos. Entonces, este, a veces por los costados como que les siento que les falta un poquito de, de este, de producto. Pero, de todos modos, ya teniéndolos, como les digo, con más práctica y todo, pues, ya las uñas quedan muy bien. Y una vez que estas uñas ya se, ya están listas, que ya las limaron, ya les dieron la forma que querían y las limpiaron, pues, procedan a ponerles brillo. A veces, chicas, estas uñas ni siquiera necesitan que les pongan brillos porque, pues, ya quedan muy bien de por sí. Pero, pues, bueno, esa es una manera. Fue una manera rápida. Y miren, chicas, ahora yo estaré enseñándoles aquí una manera de hacerlas con acrílico. Y yo estaré usando esta colección que me mandó mi amiga Janet que la verdad me encantó bastante. Es muy, muy bonita. Estaré usando ese color. Como ven, esas que tienen las piedritas azules son los colores de la colección que ella me estuvo mandando. Muchas gracias, amiga. La verdad, me encantó. La verdad, no le piden nada a las de Fantasy. Entonces, yo aquí ya lo tengo, el glitter, el mix. Y estaré, este, usando la misma técnica de los dual. Entonces, este, como ven ahí, bueno, yo tenía mis uñas con un poquito de brillo. Este, pero ustedes ya, como les digo, si ustedes quieren, este, que las uñas les tarden mucho, pues prepárenselas bien, ¿verdad? Y yo estaré usando ahí mi acrílico cristal y un acrílico, el Shine Up de Fantasy. Que lo estoy probando a ver qué tal queda. Y bueno, estas uñas son muy, muy sencillas, chicas. No tienen nada de ciencia. No es ningún diseño en particular. Solamente, pues, estaré ahí poniendo el acrílico. Ustedes pueden esperar a que seque la primera capa. Yo aquí ya lo estuve integrando porque la verdad, pues, aquí no me seca para nada, para nada. El acrílico en estos días está muy húmedo en el ambiente. Entonces, bueno, yo lo estuve haciendo así y los estuve metiendo un poquito a la lámpara para que me sacaran más rápido estos moldes o los pueden dejar ahí en lo que ustedes preparan las demás. Bueno, como les digo, yo así les estuve haciendo. Este es el proceso que se hace para las uñas de gel. Como ven ahí, bueno, pues, los puse y ya después les volví a poner más acrílico cristalino para estar, este, rellenando el resto de la uña. Yo les aconsejo que le den la forma y el grosor deseado a la punta. ¿Sí? Primero que nada y ya después antes de que se las vayan a colocar las pueden dejar tantito a reposar o se las pueden aplicar. Es que es depende, chicas, como les digo, si el clima les permite que no se les mueva el producto y que les seque más rápido, pues, es casi inmediatamente. Bueno, yo ahí ejerzo una presión como de 10 a 15 segundos. Como ven ahí, todo esto está en tiempo real, chicas. Yo no les quise recortar el video porque, pues, sí es larguito, pero entonces la explicación y todo, pues, se pierde, ¿verdad? Una vez que yo la tengo así, miren, como ven ahí, a veces se sale un poco de producto, se recorre, pero con ayuda de mi pincel yo estaré aplanando esa zona y limpiando los residuos. Ustedes traten de que la manera les quede, la aplicación les quede bien, chicas, no dejen ahí una embarradera porque, pues, se ve muy feo y, pues, no porque esto haga que se deba de salir y eso, ustedes lo van a permitir, ¿verdad? Como les digo, ustedes limpien bien las orillas porque pasa lo mismo con que las demás uñas. Si ustedes dejan embarrado ahí el producto, las uñas se les van a levantar y, y miren, así, como les digo, ahí les vuelvo a mostrar, se ejerce la presión y ahí, como ven, pues, se me salió un poquito pero con ayuda de mi pincel yo lo estaré aplanando este, o le puedo también con ayuda de lo que ustedes quieran con un empujador si quieren, pero, pues, a mí me gusta más con el pincel para que quede bien, bien planito y bueno, chicas, pues, esto es así, no, yo sé que estas técnicas ya, pues, se las saben muchas otras personas, bueno, esta es mi manera, yo les quise traer este video un poquito diferente, espero que les guste, este, esta es, pues, mi forma de ponerme las uñas con dual porque, como les digo, yo ya los tenía ahí abandonados pero otra vez los quiero recobrar porque, pues, según las uñas es muy, muy fácil y ven, ahí, pues, yo me voy a esperar a que ya estén todas, que se sequen bien y, una vez que haga ese sonido con el pincel como hueco yo estaré girando mis moldes o como pueden ver ahí, cuando los moldes ya están secos, cuando ya el acrílico está seco los moldes se despegan bien como ven ahí se tardó más le faltó un poquito más y bueno, después de esto yo estaré limando los laterales, este, la punta y el área de cutícula yo, como siempre, pues, a mí me gusta el área de cutícula emparejarla con mi maquinita y como les digo chicas, a veces estas uñas ya ni necesitan así brillo de encima cuando son de un solo color porque cuando son cristalinas obviamente ustedes les tienen que poner este brillo adelante, este, encima y abajo ven ahí pues así me quedaron estas uñitas este, espero que les haya gustado este video yo las traeré aquí unos días de práctica este, a mí como les digo me duran ocho días las uñas sin este, aplicar ningún adherente pero cuando ya aplico el adherente la verdad a veces tardan muchísimo tiempo en caerse entonces pues es otra forma muy muy fácil de hacer sus uñas un set de estos ustedes se los pueden hacer como en menos de una hora porque ya ven que es muy muy fácil muy rápido entonces espero que les haya gustado este video chicas este, les estaré trayendo tal vez de uno a dos videos por semana ya que ya estoy en nuevos proyectos entonces pues igual quiero tiempo para mí y pues a veces la editada de videos pues sí quita un poco de tiempo y bueno miren así quedaron espero que les haya gustado y bueno si ustedes este, como les digo este, se las quieren hacer en casa para las chicas que que no este que no se saben hacer las uñas pero se las quieren hacer en casa pues este es un buen una buena manera y bueno saludos a todos y nos vemos para la próxima bye y y y Gracias por ver el video.